Como tan muchachos, estaba jugando y solamente perdía todas las partidas que jugaba, así que tengo que invocar a mi poderoso brawler justiciero, así es. Hablo del mismísimo, Brock Ranger Rojo con el vamos a hacer justicia y a ganar todas las partidas así que vamos a darle. Ni bien empezamos la partida, voy a agarrar este cubito pero veo a una bomba arriba así que voy a atacarla. La dejo a nada de vida y agarro mi cubito pero aún así no se rinde y vuelve a atacarme, tendré que papearla de nuevo. Al final recapacito y decidió dejarme en paz, así que bajo a ver qué hay por acá y me encuentro a un humilde ciudadano haciéndome team, así que se lo acepto pero pasa lo peor a continuación. Eso sí que no lo voy a permitir, mataste a alguien inocente, llegó la hora de acabar tu partida. Ahora sí, ya me siento cumplido y terminan matando a la pearl, intento ganarla de milagro pero... Intenté jugar otra partida pero la perdí y después de eso me di cuenta que había 6 huevos gratis en la tienda, así que decidí abrirlos y me salió esto. ¡Gracias!